Estamos a las 5 de la mañana con 10 minutos para mañana. El Consejo Permanente de la OEA va a realizar una importante reunión donde el tema, 3 de la tarde, dicho sea de paso, el tema será las denuncias de irregularidades en el proceso electoral venezolano. La sesión será transmitida con interpretación en español, en inglés, en francés y en portugués de manera directa a través de las redes sociales del organismo.